El cielo resplande Y el último para Ángel Si tú quieres un saludo, mándame un videíto comprando con el código gorila soviético en mis redes sociales Importante que si ustedes quieren un control profesional pueden usar el código pato en scoff gaming para un descuento Por último suscríbanse y sígueme en los próximos 10 segundos para tener una novia digna de Lana Rhodes Es gratis, es Lana Rhodes, yo que ustedes aprovechaba Que suculenta chuleta El día de hoy hermanos, tipos de jugadores, una de las series más aclamadas pedidas en este canal Y hoy tenemos según tu liga en arena Así es, cuando termina la temporada, si tú te quedas en alguna de las ligas que mencionamos Eres este tipo de jugador Así que vamos a comenzar Las primeras 3 ligas, hermanos Las 3 ligas de la diversión Las 3 ligas family friendly Las 3 ligas donde no me dejan entrar porque soy muy pelado La choza de los pequeñines Hermanos, aquí, si tú te quedas en estas ligas cuando termina la temporada Déjame decirte que eres un crack, eres una bestialidad Porque vives el lado divertido del juego No vives en ojos, no le pegas al escritorio Si se gana, que chingón Y si no, pues no Le das un abrazo a tu amiguito Y siguen jugando Que padre ser amigos Si, siempre seremos amigos Eres un jugador casual Se divierten Sobre todo cuando echan las partidas La diversión es algo que siempre está presente en sus partidas A veces lo juegas arena Dices casualón Estoy jugando en las partidas públicas Le quiero subir un poquito de grado a la dificultad Y le dices a tu compita Unas arenas o que master Y el te dice si Como chingados no Y empieza la diversión Empiezan a jugar casual Ya después les da hueva cuando se pone muy suery Y siguen con la diversión De verdad los envidio hermanos Ojalá y pudiera divertirme como ustedes No estar todo el tiempo Cranqueando 90 grados Y pensando miles de jugadas poderosas No mames, me reventaron amigos Ayúdenme Ya voy, ya voy Ahorita me lo reviento Ira, ira Unite y vámonos Palubi Ni modo No, pues ya me hicieron mierda amigos Pero no pasa nada ¿O sí? No, pues no Nada Pues al fin Pues somos buenos ¿No? Ganamos y todo Qué bueno amigos Me gusta que haya amistad En este grupo Igual Este juego es el mejor Cuánto me divierto Ojalá y nunca se muera Y ustedes tampoco se mueran Porque yo los quiero un chingo amigos Este es el mejor juego Que me dio mis mejores amistades Y lo mejor que me pudo pasar en mi vida Cuánta diversión Me está dando un pinche infarto De tanta diversión Las siguientes tres ligas Hermanos Aquí ya se viene el reto ¿Por qué? Porque estas son El pre de la liga de campeones Aquí es donde te conviertes En un cabrón Donde te conviertes en un hombre Cuando agarras tus huevos Los pones sobre la mesa Y dices Yo ya no voy a jugar públicas cabrón Yo ya voy a ser el rey de arena Y después del rey de arena Voy a ganar en torneos online Y me voy a ser millonario Me voy a comprar una casa Me voy a casar con Lana Rose Yo voy a vivir en esa casa Que está ahí en las colinas Y aquí pasa algo muy curioso Esta es la parte Donde ya te empiezan a quitar puntos En serio Entonces por lo mismo Hay días buenos Hay días malos Y si tú Estás grindeando arena Para tomarle una foto Cuando llegues a campeones Ponerle en instagram Y decir Mirenme Soy la verga Me presento Soy la verga Llegué a campeones Así para que tus amigos digan Ah no mames Ese güey ya llegó a campeones Aquí viene el problema Porque un día ganas 500 puntos Y al día siguiente Pierdes mil Entonces Hay días buenos Hay días malos Hay días que te vas Con tu compita jugando todo el día Se quedan a 300 puntos de campeones Y le dices Vámonos a dormir hermano No pasa nada Hoy ya estamos cansados Jugamos excelente Subimos mil puntos Mañana Se llega a campeones Se levantan a jugar Todo inspirado Y empiezan a perder 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 Y cuando te das cuenta Esos mil puntos Que ganaste ayer Ya mamaron Por eso Estas son las ligas infernales Si eres estúpidamente bueno Te vale verga Porque las rocheas todas Y el día de mañana Ya estás en campeones Y empezaste a jugar Hace media hora No mames amigos Estamos en una cagada De champions Y hoy jugamos poca madre Puro top 10 Partidas de 10 kills No mames Yo creo que hoy Ha sido el mejor día Güey Que hemos jugado Güey Como ven ya los últimos A champions Antes de irnos a la meme O que Pero ya Ya mañana No mejor Ya es que La energía Es que igual Y a lo mejor se ceba No Si ya hemos jugado muy bien Es que la racha Se va a perder Y no queremos Si Tienes razón Mejor mañana Ahí luego No mames Imagínense que si llegamos Mañana No mames Le tomarían una Le tomaría una foto La subiría a instagram Y todos me aplaudirían Mi mamá estaría bien orgullosa Y yo creo que hasta tendría novia Si Yo creo que si Eso pasaría Si tomo una foto De que llegué a campeones Al día siguiente No mames Amigos Ya Güey Esto es una mierda Güey Ya Vale y verga Güey Vale y verga En la madre Yo tengo uno de vida Si la haces Güey No Perra Que pedo Mi escopeta Hace 60 Mejor les escupo en la cara Hace más daño No mames Güey Ya valió verga Güey Güey Es que no mames Tu cano vales verga Güey Te estoy diciendo Rotas un triple Nine invertido Con cuádruple Cono falso De faceway Y no lo puedes hacer Güey Que falta de compromiso Con el pinche equipo Güey No mames Güey Es una mentada De madre Güey Y no mames Güey Yo así agarré la escopeta Güey Y le pego Güey Y sabes como me marcó Me marcó Más 150 Güey Yo saco en el escopetazo Lo gilé Ve Ya valió verga Güey Los mil puntos que ganamos ayer Los acabamos de perder Más 600 Más güey Yo creo que ya Nunca vamos a llegar a Champions Güey Ya nunca me voy a casar Güey No voy a tener hijos Yo creo que ahorita Me van a correr de mi casa Güey Por no llegar a campeones Güey Voy a vivir en una pinche caja En una pinche caja Voy a jugar Güey Güey No Es que no Ya se arruinó mi vida Por no llegar a campeones Me puedo ir afuera de tu casa No viste Ahí en una caja Güey Me conecto a tu internet Porque ya me van a correr No pues ya me voy No hay la casita del perrito Pues ya me voy Güey Pinche vida miserable Las siguientes hermanos Los verdaderos joyones Aquí ya donde están Los verdaderos cabrones Yo me quedé en esta temporada Sobre todo porque ya me dio Güey a jugar arena Llegué a 10 mil puntos Ese fue mi máximo En esta season Y ya de ahí dije Sabes que A la chingada Que hueva seguir grindeando Pero bueno Estas temporadas ya son Para los verdaderos hermanos Pito de oro Son las tres penúltimas Ligas de arena Y aquí ya estás Cuando de plano Grindeas a madres Cuando te gusta mucho el juego Cuando eres full tryhard Cuando ganas una partida Y había 40 cabrones En el círculo final Ganas Te paras del escritorio Y gritas ¡La tengo re grande! Este es el tipo de jugador Que abunda En estas ligas de arena ¿Por qué no? Puro crack está aquí A menos que hayas aplicado la ñera Hermano Que vamos a hablar de esa En la siguiente liga No mames güey Último Güey güey Según yo ya se tragó tormenta güey Está como una mierda güey ¡WENHP! 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 Me lleva la fregada No tengo mats No tengo mats ¡LA TENGO RIRAS DE! ¡EH! ¡GANÍ! ¡Aaah! ¡A huevo güey! ¡La WIN! ¡La WIN! Ahí está güey No no güey Ya está Se logró Se logró güey Déjame tomarle una foto güey A ver Instagram La voy a publicar Ahí está Ahí está güey Publicada Para que todos Sí 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 Yo creo que Bendy la va a ver güey Yo creo que sí la va a ver Me van a fichar Y ya me voy a Quítalo Sí 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 No 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 mames güey Yo creo que es un logro güey De la vida Llegar a campeón Heretics me presento Heretics soy el jugador Que necesitan en su escuadra Momentos después ¿Y ahora qué? Pues ya llegamos ¿Ahora qué? Así que Pues vamos a Warzone ¿no? Sí fue un Warzone Órale Me parece Bien A continuación hermanos La liga final La liga número 10 La liga de pitos de oro Aquí ya no hay límite Aquí literal Si ya tienes un chingazo de puntos Solo subes y subes y subes y subes Y ya eres la verdadera pistola Y aquí hay dos tipos de jugadores Cabrones como Face Martos Que le vendieron su alma al diablo Que le vendieron su alma a este juego Que no respiran Que no comen Que no cagan Todo lo hacen Mientras están jugando al Fortnite Y cuando te das cuenta Ya tienen 80.999.000 puntos En arena Y también está por el otro lado El tipo de jugador Que solo subió A esta liga Jugando con placement O con las noches de subidón Así es hermano De seguro tú tienes ese amigo Que te enseña Mira güey Yo ya estoy en la liga 10 Pero tú sabes que ese güey Ni siquiera juega arena Solo juega las noches de subidón Y se queda en el placement Que te da como 500 puntos Así ni siquiera topea 100 Se queda como en el top 800 Que nada más te da como 500 puntos Ah pero eso sí El cabrón Cada que hay noche de subidón La juega Asegura su top 800 Y ya de ahí empieza a sumar así De chingazos de puntos De golpe Entonces de la nada te presuma Y te dice Mira hermano De puro grindeo De puro ser cabronazo Mírame Ya estoy en la última liga de arena Soy la verga Y tú dices Ah no mames De puro subidón Y tú dices No 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 Jugué puro arena ayer Güey ayer jugué Y gané que será Como unas 400 partidas Yo creo Y a partir de ahí Ya me dio sueño Y que lo dejo Pero mira Aquí me quedé Y tú sabes que te está mintiendo Ese canijo ¿Qué pasó amigos? Ya es tardecito ¿no? ¿Ya listos para jugar o qué pedo? ¿Cómo la va? A huevo Con Tokio No mames Ayer hubieran visto Ya llegué a 25 mil puntos en arena Yo creo que el Face Martos Me la va a pelar en esta temporada No mames Manos Le van a faltar Para pelarme a la verga Si va a patinar En la verga De lo bien que ando jugando A la vencia Ese es un muy buen dato Pero no recordarte preguntado No güey Es que me hubieras visto jugar güey Yo creo que Ya Yo voy a ser jugador competitivo Voy a ir con el gobernador Enseñarle así Mi logro Para que me ponga ¿no? Me haga una pinche estatua Así en el centro de la ciudad No mames Que no juegas por noche de subidón güey Luego ni siquiera quedas en top 100 Ah no Puro placement No güey No no De arena sí Normal noche de subidón Ay yo ni sé que es eso Yo ni sabía que existe Ah sí Noche de subidón No mames ¿no? Eso no tiene nada que ver conmigo Ayer jugué güey Y gané ¿Qué será? Como una, dos Como 300 partidas güey Como con 777 kills Cada una así Agarraba un lobby Y me tenía que meter a otro Porque no había suficientes jugadores Sí Yo digo que sí Eso hice Ah sí Pues Ahora sí que chinga tu madre ¿no? Así que pues nada hermanos De verdad espero que les haya encantado Este video que se le hayan pasado excelente Siempre es un gusto Comentar para ustedes Les mando un fuerte abrazo Si no tienen amigos Pato es su amigo Recuerden apoyar a la gente Que aporta al tema de diseño Y de imagen Y de video Que es Drip editando videos Y Pablo Con las miniaturas Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¿Estás listo güey? Déjame pongo Déjame pongo la peluca La naricita Mis zapatitos Ya listo para actuar De pinche payaso Del internet Así es Traigo licencia No me certificaron Saca tu pinche licencia De payasito merengue El pinche tucán Es Totoy Y yo soy Trippin Oye güey Entonces cuando veas a Lich ¿Cómo le vas a gritar? ¡Eh! ¡A Lich!